¿Cómo está Eduardo? Sí, ya estamos próximos a comenzar con un proyecto totalmente nuevo, renovado, por diversos motivos que fueron llevando a tomar este camino, que creo que era el momento para hacerlo. Ya cuando el año pasado se estaba hablando de empezar a mechar entre los jugadores más experimentados y los jóvenes, y bueno, tuvimos también la situación de que algunos jugadores de esportiva, de formativa, quisieron venir a jugar en fútbol, estaban interesados en el proyecto nuestro, y eso le terminó de dar por ahí la forma a armar un equipo prácticamente nuevo, con muchos chicos jóvenes, entre 16 y 17, 18 años, más, dos o tres de los grandes que ya estaban, y bueno, tratando de ver si armar un equipo nuevo, para tratar de hacerle fuerza a todos los equipos, y piensando en el futuro también. Es el cual igual, 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 que uno siempre se propone, ¿qué puede esperar el hincha de fútbol? Entonces, en este nuevo inicio de un torneo que convoca a mucha gente, que es lindo, picante, si se quiere también, así que, ¿qué puede esperar el hincha de fútbol o el amante del barco? Yo creo que se va a llevar una buena sorpresa, por la intensidad que tienen los chicos, por la actitud que tienen, la predisposición. Yo hace meses estoy trabajando con un grupo de chicos que, yo le invito a que quiera pasar, hay veces que somos 25, 30 jugadores, entrenando, sin haber competido en ningún partido de formativa, y bueno, de ahí fue decantando también el grupo de primeras, si bien las formativas siguen entrenando, y creo que la intensidad y actitud van a encontrar en el equipo, y se van a identificar bastante con el equipo, son muy parejos, hay buena rotación, también, como te digo, están los chicos grandes que acompañan mucho, porque ellos escuchan mucho para lo que les recomiendan los grandes, además la experiencia, porque no es lo mismo jugar un torneo formativo, es jugar un torneo de primera, y con todo lo que implica jugar en esquina, que es la expectativa que genera la gente, el marco de público. Así que yo creo que al principio tal vez nos va a costar un poquitito, pero cuando agarren confianza a los chicos que tienen esa frescura natural del jugador joven, creo que vamos a tratar de pelear, y bueno, el objetivo va a ser clasificado entre los cuatro, después veremos, pero por lo menos llegar a los precios. Quizás, bueno, de hecho Progreso tuvo un proyecto así y no le fue mal. Sí, bueno, generalmente entre Ríos todos tienen otra visión distinta, y ellos tuvieron un muy buen torneo en el torneo anterior, por lo que escuché y lo que vi, creo que va a ser uno de los protagonistas del torneo este que viene ahora. Y bueno, nosotros vamos a estar peleando, San Martín jugamos la semana pasada en Amistoso, y está bien, viene trabajando bien, es ordenado, tiene también jugadores que tienen experiencia y se reforzó bien. Así que va a ser un lindo torneo y creo que también en la mayoría vamos a ver mucha gente de esquina que nos estábamos viendo jugar y eso también a la gente le genera cierta identificación también, ¿no? Pero en la strada va a querer defender el título, en la esportiva va a querer estar entre los cuatro, va a ser un lindo torneo. Sí, va a ser muy interesante. Yo lo que más valoro ahora es que nosotros internamente, el club tomó este proyecto en serio y que todos estamos de acuerdo en lo mismo y que sabemos que no va a ser fácil porque, parezca no, pero en las últimas siete finales jugamos nosotros las siete finales. Siempre estuvimos finalistas. Vamos a dar, tal vez, no digo que no se pueda dar porque tranquilamente se puede volver a dar, pero no es como antes que entramos como candidatos. Podría llegar a darse, va a costar un poco para ir a dejar de estar en ese rol de candidato firme, pero creo que va a haber algunas de a poco, unas muestras del trabajo que estamos haciendo que va a suplir eso. Yo creo que por ahí a veces ir a jugar los viernes con muchos jugadores que uno tiene afuera y no entrenar con ellos y ir armando las piezas sobre el rompecabezas, sobre el partido, a veces por ahí, aún ganando, no deja la satisfacción de cuando uno tiene el equipo toda la semana y más cuando ve a estos chicos que tienen muchas ganas, tanto los que se quedaron como los que están nuevos, de aprender, de progresar, de jugar. Así que creo que va a ser muy interesante. Un equipo de fodra apostando al futuro, ¿no? Sí. ¿Hay futuro? Hay futuro. Tenemos muchos chicos que tienen 16 años, que son primer año de 17. Yo cuando vinieron les dije, ustedes van a jugar, o sea, no van a estar en el banco a rellenar, van a jugar y nos van a reventar a pelotazos y les van a golpear. Y no nos van a cobrar nada, pero ustedes van a jugar cuando pase otro torneo o cuando jueguen en su categoría van a tener un torneo de primera sobre los hombros que creo también un poco, es a lo que tenemos que apuntar todo en general y también me parece una buena oportunidad de que Fodra sea uno de los precursores en empezar a producir ese recambio en el torneo de primera.